Trujillo, jardín del Valle del Cauca, descubre un lugar mágico que lo tiene todo, sus paisajes, su gente, su agradable clima, su vista panorámica hacia el valle con el imponente río Cauca que lo recorre. Aquí en Trujillo encuentran la Carmelita, centro turístico, piscinas naturales, exquisita gastronomía, zonas verdes y zona de descanso. Visite la Carmelita con amigos o familiares, programe las fechas especiales para que pases un día inolvidable. Trujillo y la Carmelita lo recibirá con los brazos abiertos. ¡Gracias por ver el video!